Uno de los rubros que todavía no abordamos es el de fotografía. Estuvimos charlando con quienes son DJ, con quienes están a cargo de la elaboración de la comida, o sea, los servicios gastronómicos, algunos terciarizan algunos de los aspectos, y bueno, otros están involucrados dentro de grupos de trabajo, o como en tu caso, con o sin grupo también trabajando, cuando había fiestas. Ariel, buenas tardes. Buenas tardes, sí, realmente es así, y hoy estamos acá un poquito parados, pero bueno, a la expectativa de lo que va a pasar. Hoy con muy poco, casi nada, pero bueno, esperando, nada más que nos quedemos a esperar. Recién decía, ¿cuándo había fiestas? Suena como re lejano, y recién son unos meses que vamos pasando sin eventos. Sí, hay unas especulaciones, pero está complicado, porque uno por más que especule, todo depende de cómo madure lo de la pandemia. Esto tiene que modular, tiene que no haber contagios, tiene que bajar todo, todos los niveles tienen que bajar. Una vez que bajen ellos, recién arrancamos con las escuelas, que creo que va a ser nuestro termómetro, va a ser las escuelas, porque ahí es donde van a ver los primeros grupos de gente que van a estar en un solo lugar, y calculo que después de eso recién se va a ir viendo en cosas chiquitas, algo muy personal y después, bueno, fiestas. Dios quiera, alcancemos, aunque sea para las recepciones en diciembre, pero después, para como viene hoy, lo que es Buenos Aires, lo que estamos escuchando a diario, y sí, nos preocupa, realmente nos preocupa. ¿Te conviene escuchar? Y sirve, sirve, sirve escuchar. Sirve informarse. Sirve informarse. De todas maneras, no estoy tan pendiente. No, 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 porque... A veces trabaja mucho cuando hay muchos datos que no son buenos también. Sí, sí. De todas maneras, como yo tengo el negocio, al tener un abierto al público, yo tengo otras cositas que hacen a la fotografía, siempre trabajando en fotografía porque vivo de esto. Pero hacen, como por ejemplo, hace un rato me mandaron por WhatsApp para imprimir fotos, de las fotos de familias y eso. Entonces, medio como por ahí jugamos un poquito con eso también, que es lo que te da algo más. ¿Qué ha pasado en este tiempo, digamos? Porque me imagino la incertidumbre que te provoca. Tenés tal vez trabajo atrasado, que lo pudiste poner al día. Recién tocaste un punto muy importante, las escuelas que todavía, viste, no volvieron y que eso le generaba. En las comuniones, las confirmaciones, en los grupos que se reciben. Claro, bueno, ahí estamos. Lo que sí se habilitó ahora acá en la ciudad son los bautismos de a uno. Uno, ellos tienen un calendario, nosotros los contratan y se hace de a un solo bautismo por día. Este domingo tuvimos justamente un bautismo y venimos así durante la semana. Tenemos solo otro, llevo tres, cuatro bautismos en estos últimos 15 días. Pero es papá, mamá, padrinos, bebé, el cora y el fotógrafo. Punto. Paramos de contar y esas son las fotos que sacamos de un bautismo. Que es con lo que se arranca, que por lo menos hay algo. Y bueno, escuelas totalmente paradas, comuniones y confirmaciones. Entonces también va a tener que esperar y no sé si no va a tirar al año que viene. Bueno, ahí estamos, a la espera y con un poco de fe también. Claro, porque vos tenés costos fijos en tu casa y un alquiler de por medio, por ejemplo, ¿no? Sí, alquiler. ¿Algunas herramientas de trabajo que están también compradas? Sí, lo bueno que tiene es que llegamos a este punto, pero sin créditos, sin haber hecho grandes inversiones, porque ya veníamos un poquito castigados de la parte económica también. Un poco la economía del país no estuvo bueno en los últimos tiempos. Entonces, medio como que nadie, tampoco nos arriesgamos a hacer inversiones o sacar créditos para comprar o para hacer. Entonces, medio como que nos agarró un poquito tranquilitos. Y por suerte, bueno, tampoco es que es tanto. O sea, tenemos los alquiler, eso es seguro. ¿Te tocó reinventarte o algún miembro de la familia para poder ayudar en la economía? Sí, en este momento mi señora y mi hija venden cosas caseras, crema, quesos. Y ahí un poquito para ayudar un poquito también a la economía. ¿Lo que hace la mayoría? Lo que hace la mayoría, sí. Realmente es lo que se puede hacer. Qué bueno que se puede hacer. Claro, sí, está bien. Es una, ojalá que sea también una puntapié inicial para hacer algo más después también de la fotografía y que no dependamos tanto únicamente de la fondo. Claro, igualmente, ¿esta familia está involucrada mucho en esto? Sí. ¿Gran parte? En fotografía, sí. Me ven, por lo general, cuando hacemos recepciones, somos cuatro y son mi señora, yo y mis dos hijos. Y vamos a hacer fotos cuando tenemos algún evento, no sé, taekwondo que hacemos, que vamos e imprimimos en el lugar también. O sea, van mis hijos, vamos nosotros. Y eso es un negocio familiar de la cual los hijos aportan mucho también. Bueno, Ariel, un momento difícil es que se está amortiguando como muchos otros. Sí, sí, creo que sí. Bueno, pero te limitas con los gastos. Los gastos son mínimos, lo que se puede, hay que ser muy conscientes de eso. Y bueno, es ahí. Es pelearla, es esperar. No queda mucho más que esto. Quedarse un poco en casa. Y bueno, para la gente que se queda en casa, que manden por WhatsApp, que manden por mail, por Facebook, que le imprimimos las fotos que no se animaron a hacer antes. ¡Gracias! ¡Gracias!